Nací en el agua caliente No, mi padre no puede ser Porque lo mataron maldito Pero esto no se va a quedar así Yo voy a vengar Espérame a ver cómo te vas ¿Por qué haces que vas con mi padre? Dale Te estaban grabando Tengo que pincharlo maldito Esto sí se va a poner bueno Comercial Leche, chavo Leche, chavo Leche, chavo La mejor leche del mundo Acción Lo que hice Este es tu fin Este es tu fin No le dispares Te dispararé a ti si yo le disparo a él Quítate de ti Se vea como hombre Aferta tu mendiga arma Tú estás bien Tú estás bien Tú quieres Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Leche, chavo Leche, chavo Leche, chavo La mejor leche del mundo Pip 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 Esto no se va a quedar así Tengo que vengar Porque mataron a mi padre Salve de aquí a como de ¡Para pelear! ¿Cómo amaneciste, cagada, eh? Mira cómo, güey. Ay, desde el lado. Como tú me dejaste. Tú. Ya sé que te dejé todo, güey. ¡Sinocción! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!